¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la Santa Misa en el día de hoy, que es el día de San Francisco Solano, patrono del folclore argentino también. Hoy estamos celebrando a él, que es un hombre que pasó por las tierras de Tucumán, de Santiago del Estero, de La Rioja. Y también vamos a pedir a Dios que ilumine nuestros corazones, nuestras vidas. Pedimos también a Dios que nos dé la fuerza para seguir adelante en este camino de nuestra vida. Vamos a hacer un misterio del rosario, vamos a pedir a Dios y a la Virgen que nos cuiden. Y también no te olvides que anoche estuvimos vivo y ya está la grabación, puede estar en YouTube y también en lo que es Instagram de MD Católicos, Misioneros Digitales Católicos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Por la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sienten necesidad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que sufren una enfermedad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que se desilusionaron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen algún enfrentamiento familiar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente, a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por medio del presbítero San Francisco Solano, llevaste a muchos pueblos de América al seno de la Iglesia. Por sus méritos e intercesión, míranos con bondad y sirve hacia ti a los pueblos que todavía no te conocen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Palabra de Jeremías. Hijo de Jalquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondía, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envío. Dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día, sobre las naciones y sobre los reinos. Para arrancar y derribar, para perder y demorar. Para edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor. Que nunca tenga que avergonzarte. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protector. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde la entraña de mi mano. Desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará intensamente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios. Aleluya, el sembrador es Cristo. El que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella. Mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino. Y los pájaros se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha gente, mucha tierra. Y brotaron enseguida, porque la tierra era poca, profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíces secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer se ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras sesenta y otras treinta. El que tenga su oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mira, es lindo ver este Evangelio, pero quiero decirte que en tu corazón y en el mío nos va a pasar estas tres actitudes. Primero, caer y que un pájaro nos coma. Hay veces que en nuestra vida no tenemos profundidad, nos hacemos superficiales. Te importa solamente tu forma de vestir, tu forma de comer, tu... ¿Qué podría decirte? Tu parte física, tu parte externa. Te preocupas demasiado si la gente te ve más vieja, más joven. Es como que tu vida gira alrededor de solamente cosas superfluas. Y estás preocupado por el maquillaje o estás preocupado por la ruga. O te haces la cabeza por el simple hecho de que no te dieron un auto nuevo. O porque este año no te alcanzó la plata para irte de vacaciones a Playa del Carmen. Es como que cuando tu vida se hace superficial siempre aparece alguna otra persona que te lleva tu vida. Porque claro, cuando estás superficial y no te metes en vos, empieza a aparecer lo distinto. Y aparecen esas personas que le encanta volar con tu vida. Son esos pájaros que están alrededor de la vida tuya y que no se centran más que en buscar llevarte tu vida. Y vos te perdés porque estás para el otro, pero sin pensar en vos. Cuando se mezclan estas dos cosas, la vida se te va. Se te va porque vivís para el otro, vivís para tu trabajo, vivís para esto, vivís para el otro. Y no hay profundidad en lo que haces. No estás haciendo por vos, no estás haciendo una construcción por tu historia, por tu camino, por tus proyectos. Y te vas. Hay un segundo tipo de proceso en tu vida que también va a aparecer. Esto de que cae en tierra, pero se ahoga por las espinas. Cuando en vos aparece el dolor, el rencor, la angustia, cuando en vos aparece ese llanto que no perdonás y porque no querés perdonar, y porque hasta incluso hay cosas que te siguen doliendo, que te siguen hiriendo, que pasan los años y no te lo podés perdonar a vos mismo, vuelve a aparecer un segundo elemento que es ahogarte en la vida. Te ahogás con las espinas de la vida, te ahogás con las espinas de la historia, te ahogás con las espinas de tu vivir. Tercero, aparece esto, la tierra fértil. Esto de saber profundizarte en la mirada de Dios, profundizarte en vos, saber quién sos y crecer. Y la vida implica un proceso, el crecimiento de tu vida es un proceso. Hoy pedimos a Jesús que te ayude a vos y a mí a través de San Francisco Solano a hacer el proceso de la vida. Pero eso sí, estar abierto a lo nuevo, estar abierto a lo distinto. No tengas miedo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, por el misterio del agua y del vino, a los partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Dávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San Francisco Solano. Concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco Solano, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriarme. Agua del costado de Cristo, elabra. Pasión de Cristo, confórtame. O en Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor y Padre nuestro, por el misterio de la celebración, confirma a tus servidores en aquella verdad de San Francisco Solano que difundió incansablemente hasta el fin del mundo. Concédenos procesar siempre la palabra y la obra. Por Jesucristo, nuestro Señor. nos encomendemos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. No se olviden del Vivo de Anoche, está grabado tanto en el Instagram como en YouTube, así que ahí no se olviden de poder buscarlo y verlo Más Amor, Menos Miedo. También no te olvides que en www.missionerodigitales.com tenés un montón de herramientas para seguir trabajando y conociendo de la fe cristiana. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición.